¡Oh! ¡Mírate! ¡Oh! ¡Mírate! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Mírate de cómo se sabe! ¡Mierga, wey! Se quedó grabando nada, wey, esta madre. Tienen que borrar el archivo ese de 10 GB que se grabó. En lo que fui al... En lo que fui al mandado. Al Oxxo. Eh, viene un guasón, eh. Viene un squad que va a este... pero otro lado se unió, ¿no? Pero, pero, atrás de nosotros. Ah, si, atrás de nosotros. No. Aquí, wey. Acá yo, wey. Acá yo, wey. Te ganó. Te ganó arriba. No, no es un... No es un bot, wey. Es un vato. Son dos. Ahí viene el otro, wey. ¿Dónde? Ahí, donde mismo. Ah, ok. Yo pensé que peca, wey. No sé si para ganar... Tiempo, eh... Y espacio... Cayó en la casa enseguida, wey. Verga, wey. Ahorita veremos. Ahorita veremos. Sabemos. Están ahí adentro, wey. Acabo de escuchar pasos. Escucho otros pasos. Ah, por fuera ando yo, ¿no? Ah. Estos se me figuran otros aparte de los tuyos. Pero todavía. Ok, ahí vienen. Ya lo escuché, Simon. Ve aquí abajo contigo, pero... Es que no sé si los escucho todavía. Está en el edificio, creo, wey. Todavía, wey. Viene un vehículo a hacer sus compas, wey. Si puede, suéltale. Aquí van en medio, wey. ¡Va bien jodido! Va bien jodido mi compa. Va bien puteado ese carro, wey. Vacizo, wey. ¡Va a travese el carro! ¡Va a travese, wey! ¡Va a travese, wey! Aguas, 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 buena bola Tomaste el de arriba, ¿no, Sammy? Sí Le pegué a su compa, güey Aguas, 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 aguas Son tres en ese edificio, eh Esquera y derecha, en la ventana, esquera y derecha Hay dos abajo, hay uno abajo en amarillo y dos arriba En el tercer piso Ahí viene por mí Atrás Ahí lo bajé Tiene granada, güey En la barda, espérate que sale su compa Esa dijo Tiro granada aquí arriba, aquí está arriba Buena bola, ah, no Otro, otro, otro Esa granada de humo, ¿quién fue? Yo fui El careco Están adentro o los vatos En el tercer piso ahorita había uno Ya no lo veo ¿Le robaste el blue ship a este puto? No ¿Qué es la otra? Creo que están en la cortiza Si, vayan a salutear Estoy ando bien Quiten los blue ship y vamonos No nos veo salir Aquí está el blue ship que estaba aquí tirado No, ya se lo quité Al de la calle Y al No, al del callejón no Ok Aguas Estoy yo Es el careco Tira el blue ship Quiero robarte el blue ship Es el vato arriba Ya lo vi, está la cortiza Le pegué, le pegué Pero no le pegué en la cara No, le pegué No, le pegué Se va a tirar ¿Dónde está el otro? Estas son mal Te fui a dotear Y por si las vidas Voy a traer el chip acá Donde a nadie le importe Voy a traer el ratio Soy a altura Sin duda jajajaja, que mamones voy a dejar el blue ship aqui tirado tienen que sacar de onda con las tácticas que les aplicamos pues van a venir por aqui wey de hecho me vine para este lado wey a ver si los veo a asomarse no se de enero estamos dentro de la zona asi no podemos pegar el tiro todavia simon si 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 donde estan los compirris estos no los he visto ya wey la ultima vez lo vi arriba si amor para que van a andar en modo cagazon hay silenciador en el techo no se ven wey se acaban de tirar mas para el este wey yo lo digo que es bien cerca de mi wey como por aqui wey ya lo vi wey ese es otro squad y esta alla wey esa marca amarilla en el techo ese esta en el techo ese esta el vato pero no es el mismo al que le esta mostrando ya estan en el techo otra vez wey en el techo del hospital en el techo del hospital donde caigo yo siempre hay uno wey ok pero le pegue al vato le pegue al vato no digo le tiré no le pegue no le tiré no ese es otro squad que era con el de amarillo wey se tiró wey fue por el blue ship de su compa wey y 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 yo también la pelamos estuvo nada de balano sabroso si se hubiera tirado hacia el norte pelada se va la mas cerca es esta marca en amarillo la antena en el avión en el avión en el avión dos minutos pero a ver venga tomas arriba del cerro no no va a ser verga no hay lujas es para lootear we no y en dos minutos nada we a ver dos ruinas we a menos que acabas en las ruinas we no era no un 2 ac i a Le voy a llevar una UMP, pero sin nada, güey. Bueno, luego si veo .45... No, no me voy a poner unos moños que ver. No, qué loco. Si puedes, mira dos y cada hora pego empleado. Le voy a llevar un M4, mejor. Sí, man. Sí. Qué loco, güey. No hay nada. Veintiséis segundos, veintiséis segundos. A ver. Vamos a caer ahí donde marcaste. No, no, no. Bueno, voy. Las ruinas, ¿no? Creo que es lo que va a hacer. Sí, ruinas, ruinas, ruinas. Ni mojo. Piero. Ya voy para allá, güey, porque ya no trago nada de vida, güey. No trago ni Mets, nada, güey. Piero, ya voy a salir. Fuga. Al lado, ¿viste, güey? No hay gente aquí. Pues me van a tirar ahorita, sí. Eso es muy seguro. Pero si caes aquí o si vienes Caes aquí conmigo, aquí hay un chingo de 5-5-6 Sí, 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 puede caer ahí, pero Estoy tirando la zorra para acá Hay una UG, un M4 No vi gente Ni me tiraron Tiraron la torre aquí, ¿no? Aquí hay granadas de humo Ahí está la UG, güey ¿Me tiraron? No, no, o sea Tengo la UMP si te interesa, ¿eh? No, no, pues voy a agarrar esta mano Me había quedado con la pinche El Sviper, güey Ahí viene un carro Va para 2-10 Viene para allá Viene acercando, yo creo que a las casitas Se apagaron Se apagaron aquí en corto, güey No, nadie va cerrando, ¿no? Hermón Allá enfrente está, güey Allá está en marca azul A la virga Se quedó atorado Corriendo enfrente de él, güey Siendo se está tirando, güey Se activó la mar esa, güey Ajá, el rayo Para revivir Ah, ok Ah Es cierto, está el carro corto, güey Está en el búnker, güey Los vatos, güey Ya no están ahí Sí, ya los vi Sí, bueno, en amarillo Ajá Pues podemos ir por la derecha, ¿no? Ah, ah Ah, eh Sí, ven por la derecha Ustedes que van por ahí Van bien Luego hubo un híbrido Tengo gente aquí, yo, güey Luego hubo un híbrido Estoy ocultando aquí, güey De nada acá atrás, eh Hola, güey Yo tiré, yo tiré Tengo gente Volteé aquí a la ruina, güey En la pura esquina Hay un vato, güey Aquí está, güey No, tengo tiro Para donde dices Pero vale Ok, ok Ok, ok Ya, vale Vale Chingado Yo sí tengo Va a cerrar por ahí, güey Va a cerrar por ahí Los otros vatos Están arriba en el búnker, güey Nosotros tenemos que mover, güey La marca azul Y le sacó el vato, eh Se fue, güey O sea, como que Está cayendo un paracaídazo Enfrente, güey Los del buque Creo que están esperando Como que estaba solo Es un pack Es un pack Está muy inculero Este cochinero Hay un pack Que cayó Allá delantito, güey Se los mermaban bien duro El carrito, güey El vato sigue en amarillo, güey Porque el... Me cayó, mira Es que el grupo Que está recibiendo gente, güey Sus compas Nos quedan revivido, güey Aquí toda gente Las casas de enfrente, eh Se está peleando acá en el pack Pues Vamos con el careco, güey Vieros Van a escurrirse a la izquierda, eh Para la torre Para allá en azul En azul está corriendo un vato, güey Hacia la torre En esas casas del híbrido Va a salir Es que yo no vivo acá, güey Es que hay una pica Yo paquetazo, güey Tenemos que matar a los ya, güey Es el que dijo el nero, güey Pues tenemos que ir concesión En cuanto lo veamos Ahí viene la zona No viene el vato Que dijo el chame de nosotros, güey No, güey Yo no vi Aquí está enfrente de la torre Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Dos sesenta Dos sesenta Aquí están Ciento cinco, güey Uno, dos, tres Qué bueno Que combinamos Tengo el disparo, güey Sí, mohohohoho Sí, mohohoho ¿Dónde estás, amigo? Sí, la verga Traca Ahí está, mierda Me tiró un granazo Los va a empujar a la zona O van por abajo, güey Por abajo Están de la derecha Que están ahí en medio, güey El carro Son un putero Hay gente detrás de nosotros Acá arriba, güey Tenemos que movernos ¿A qué parte del circo nos movemos? ¿A dónde se aralentó? ¿El azul? ¿A dónde? Sí, güey Bueno, vamos para allá Vamos para allá Hay tiro acá, güey Este lo escuchó No va a cubrir Les llegó raza a ellos, güey Hay gente de esas casas, eh Para que puedan truchar Sí, güey Para salir de ahí Bueno Si no, es que ya salieron, güey Ahí está el híbrido, güey No, yo no agarré nada, güey Ya está vacío Eh, acá en azul, güey, gente Ahí voy, güey Yo voy alstrándome Porque no creo que nos vean Eh, pero Traen un híbrido los vatos, güey Bueno, pues déjalos Que se vayan a la zona, güey Ahí vienen a pie dos, güey Por este lado, por aquí ¿Dónde estoy yo, güey? Sí, mon Me vengo arrastrando, güey Me pidieron a mí, güey Ahí va uno Ahí va el otro por él No mames, güey Ahí está Atrás del híbrido, el vato, güey Sí, mon La izquierda libre, güey Ah, la bestia Es ese vato, güey Está con el pinche SKS No tengo granada de explosiva En la ventana Está atrás, está atrás Está en la ventana Está en la ventana No subió al vehículo, güey Me pidieron de atrás, güey Enseguida, güey Enseguida, güey Enfrente ¿Qué lo tienes? Buena bola, Nero El otro está en la ventana, güey Ya te dije, hasta uno Sí, sí Hasta uno, güey Aquí está enseguida, al izquierdo Buena bola Ya, ya, ya Levántalo, levántalo, levántalo 30 segundos y tenemos ¿Quién sabe nada? ¿Quién fue? Mató a su compa Sí, chingre, pendejo Bien jugado, pap Está arriba, a la derecha Ventana, a la derecha Sí, sí, sí Ahí está destruido esta madre, güey Le pegué uno Le pegué uno a una jeta Sí, está destruido Bueno, no podemos usar esta madre Para movernos No, tira humo atrás Tira humo atrás, güey Cúbrenos Cúbrete el Agarro el abrigo Agarro el híbrido Ya, güey Ya salió de ahí, güey Ahora tiene otro híbrido, Simón Aquí hay gente, güey Aquí hay gente, güey Aquí viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene Se cayó Se cayó Se cayó el vato, güey Queda en esos cuatro Sí, güey Queda en el delibus contra los cuatro, güey Tengo un clic, güey Tengo un material con ese... Vamos a ver...